Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que hacen como lucecita, haciéndome compañía. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que hacen como lucecita, haciéndome compañía. Y haciéndome compañía, la viera dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgón de me estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera. Este enganchadito le queremos dedicar a todos los amigos del departamento Riondo, y también a los amigos de Tucumán. Ahora quiero bailar, mi amigo Chacho Babila, y todos mis amigos galleros, fuerza muchacho. Música Cigarrillo que se apague, no lo vuelvas a encender. Cigarrillo que se apague, no lo vuelvas a encender. Ni mujer que se te vaya, no la vuelvas a querer. Cigarrillo que se te vaya, no lo vuelvas a querer. Sentí llorar en mi puerta, no quise abrir, por no sufrir. ¿Para qué volver a verlo? Yo no entiendo, yo no entiendo para qué. Es que tus malos recuerdos todavía están en mí. Es que tus malos recuerdos todavía están en mí. Siga bailando mi gente, esta cumbia. Música 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 Por eso en mi canto, lo quiero nombrar. Música 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 Música